Si el Partido Popular no alcanzaba los votos suficientes para la investidura, como así ocurrió, era ni más ni menos porque el Partido Popular no estaba dispuesto a arrastrarse a las peticiones de los nacionalistas e independentistas, porque si Feijóo hubiera estado dispuesto a pagar con la amnistía, hubiera conseguido los votos de Junts, ¿no? El diputado nacional por Ceuta, Javier Zelaya, ha comparecido este lunes en la sede del PP, tres días después de consumarse la investidura fallida de Feijóo, para lamentar que nuestro país ha perdido la oportunidad de tener un ejecutivo serio, fiable y estable. A su juicio, ahora sería preferible repartir elecciones generales a otro gobierno Frankenstein presidido por Sánchez. Hombre, yo prefiero que haya una repetición electoral para salir de la situación de bloqueo. Otra cosa es que pasaría luego en esas elecciones. Nosotros, obviamente, confiamos en que mejoraríamos resultados y podríamos por fin gobernar con estabilidad, pero desde luego no es nada seguro tampoco. Junto a la senadora Cristina Díaz, el congresista ha censurado el precio muy alto que ve dispuesto a pagar al PSOE para seguir en la Moncloa de la mano de los nacionalistas. Casi veo más probabilidades de que finalmente Pedro Sánchez amarre los apoyos necesarios, que no se repitan las elecciones, pero desde luego el coste que va a pagar el pueblo español y el sistema político español va a ser muy elevado con esa amnistía y esperemos que no se llegue ya al consentimiento o al pacto de un referéndum de autodeterminación, porque claro, desde luego Pedro Sánchez si por algo se caracteriza es por su audacia casi temeraria. Celaya ha criticado que el líder socialista no participase en el debate de investidura y se ha mostrado muy crítico con lo que supondría una amnistía a la que el PP se opondrá política y judicialmente. Lo que se deja traslucir con esta medida es que cualquier delincuente en España puede tener barra libre si cuenta con los apoyos políticos necesarios para ser perdonado. Esa es la lectura de este tipo de amnistía, es decir, no pasa nada con lo que tú hagas mientras tengas un padrino político que te necesite y que te lo perdone y tengas esa fuerza porque ese es el verdadero motivo de la amnistía. Si no, si realmente Pedro Sánchez hubiese pensado que era lo mejor para España, para normalizar Cataluña, como dicen ahora, ¿por qué no lo expuso en su programa electoral desde las elecciones del 23 de julio? El congresista también ha censurado que el PSOE y Ceuta ya no votasen a favor de la propuesta que los populares llevaron a la Asamblea la semana pasada para repudiar cualquier amnistía. Lamentamos profundamente que en el último pleno, en la Asamblea de nuestra ciudad, de la ciudad de Ceuta, cuando se propuso desde el pleno el condenar cualquier posible amnistía a los golpistas catalanes, pues nos encontramos con que el PSOE de Ceuta y Ceuta ya también votaron en contra. Que ya no es que se abstuvieran o mirasen para otro lado, es que votaron en contra. Me pregunto yo en qué beneficia algún Ceutí que se produzca esa amnistía a quienes intentaron romper el orden constitucional en Cataluña en 2017.